Pascua, sábado de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 11 de la primera parte del segundo libro. El autor está hablando de los males que trae el pecado de la murmuración. El segundo mal que tiene este vicio es ser muy perjudicial y dañoso, porque a lo menos no se pueden excusar en él tres males, uno del que dice, otro de los que oyen y consienten, y el tercero de los ausentes, de quien el mal se dice. Porque como las paredes tienen oídos y las palabras alas, y los hombres son amigos de ganar amigos y congraciarse con otros, llevando y trayendo estas consejas, so color de que tienen mucha cuenta con la honra de las personas, de aquí nace que, cuando estas consejas llegan a oídos del infamado, se escandalice y embravesca, y tome pasión contra quien dijo mal de él, de donde suelen recrecerse enemistades eternas, y aún a veces desafíos y sangres, por donde dijo el sabio, el escarnecedor y maldiciente será maldito, porque revolvió a muchos que vivían en paz. Y todo esto, como ves, nació de una palabra desmandada, porque como dice el sabio, de una centella se levanta a veces una grande llama. Por razón de estos daños, es comparado este vicio en la Escritura, unas veces con las navajas que cortan los cabellos sin que los sintáis, otras veces con arcos y saetas que tiran de lejos y hieren a los ausentes, otras veces con las serpientes que muerden de callada y dejan la ponzoña en la herida. Por las cuales comparaciones, el Espíritu Santo nos quiso dar a entender la malicia y daños de este vicio, el cual es tan grande que dijo el sabio, la herida del azote deja una señal en el cuerpo, mas la de la mala lengua deja molidos los huesos. El tercero mal que este vicio tiene, es ser muy aborrecible e infame entre los hombres, porque todos naturalmente huyen de las personas de mala lengua, como de serpientes ponzoñosas, por donde dijo el sabio, que era terrible en su ciudad el hombre deslenguado. Pues qué mayores inconvenientes quieres tú para aborrecer un vicio, que por una parte es tan dañoso y por otra tan sin fruto, porque qué querrás ser, de balde y sin causa, infame y aborrecible a Dios y a los hombres, especialmente en un vicio tan cotidiano y tan usado, donde casi tantas veces has de peligrar cuantas hablares y platicares con otros. Haz pues ahora cuenta que la vida del prójimo es para ti como un árbol vedado en que no has de tocar. Con igual cuidado has de procurar nunca decir bien de ti ni mal de otro, porque lo uno es de vanos y lo otro de maldicientes. Sean todos, de tu boca, virtuosos y honrados, y tenga todo el mundo creído que nadie es malo por tu dicho. De esta manera excusarás infinitos pecados y otros tantos escrúpulos y remordimientos de conciencia, y serás amable a Dios y a los hombres. Y de la manera que honrares a todos, así de todos serás honrado. Haz un freno a tu boca, y está siempre atento a engullir y tragar las palabras que se te revuelven en el estómago cuando vieres que llevan sangre. Cree que esta es una de las grandes prudencias y discreciones que hay, y uno de los grandes imperios que puedes tener si lo tuvieres sobre tu lengua. Y no pienses que te excusas de este vicio cuando murmuras artificiosamente, alabando primero al que quieres condenar. Porque algunos murmuradores hay, que son como los barberos, que cuando quieren sangrar, untan primero blandamente la avena con aceite, y después hieren con la lanceta y sacan sangre. De estos, dice el profeta, que hablan palabras más blandas que el óleo, más que ellas de verdad son saetas. Y como quiera que sea gran virtud abstenerse de toda especie de murmuración, mucho más lo es para con aquellos de quienes habemos sido ofendidos. Porque cuanto es más fuerte el apetito de hablar mal de estos, tanto es de más generoso corazón ser templado en esta parte y vencer esta pasión, y por esto aquí conviene tener mayor recaudo, donde se conoce mayor peligro. Y no sólo de maldecir y murmurar, sino también de oír lenguas de murmuradores te debes abstener, guardando aquel consejo del eclesiástico que dice, atapa tus oídos con espinas y no oigas la lengua del maldiciente. Donde no se contenta con que tapes los oídos con algodón o con otra materia blanda, sino quiere que sea con espinas, para que no solamente no te entren las tales palabras en el corazón, holgando de oírlas, sino también punces el corazón del que murmura, haciendo mala cara a sus palabras, como lo significó Salomón cuando dijo, el viento cierzo esparce las nubes y el rostro triste la cara del que murmura. Porque como dice San Jerónimo, la saeta que sale del arco no se hinca en la piedra dura, sino antes de allí resulta, rebota y hiere a veces al que la tiró. Y por tanto, si el que murmura es tu súbdito, o tal persona que sin escándalo le puedas mandar que calle, debes lo hacer. Y si esto no puedes, a lo menos entremete otras pláticas discretamente para cortar el hilo de aquellas, o muéstrale tan mala cara que él mismo se avergüence de lo que habla, y así quede cortésmente avisado y se vuelva del camino. Porque de otra manera, si le oyeres con alegre rostro, dasle ocasión que pase adelante, y así no menos pecas oyendo tú que hablando él. Pues así como es grave mal pegar fuego a una casa, así también lo es estarse calentando a la llama que otro enciende, estando obligado a acudir con agua. Más entre todas estas murmuraciones, la peor es murmurar de los buenos, porque esto es acobardar los flacos y pusilánimes, y cerrar la puerta a otros más flacos para que no osen entrar con este recelo. Porque, aunque esto no sea escándalo para los fuertes, no se puede negar, sino que lo es para los pequeñuelos. Y porque no tengas en poco esta manera de escándalo, acuérdate que dice el Señor, quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos que en mí creen, más valdría que le atasen una piedra de ataona al cuello y le arrojasen en el profundo de la mar. Por eso tú, hermano mío, ten por un linaje de sacrilegio, poner boca en los que sirven a Dios, porque aunque fuesen lo que los malos dicen, sólo por el sobrescrito que traen merecen honra. Mayormente, pues está Dios diciendo de ellos, quien a vosotros tocare, toca en mí en la lumbre de los ojos. Todo esto que se ha dicho contra los murmuradores y maldicientes, cabe también en los escarnecedores y mofadores y mucho más. Porque este vicio tiene todo lo que el pasado, y sobre esto, tiene otra tisne aún más, de soberbia y presunción y menosprecio de los otros. Por donde es muy más para huir que el otro, como lo mandó Dios en la ley, cuando dijo, no seas maldiciente ni escarnecedor en los pueblos. Y por esto, no será necesario gastar más palabras en afear este vicio, pues para esto debe bastar lo dicho.